Vamos a trazar por un punto dado la normal al plano de un triángulo, sin saber dónde están las trazas que lo contienen. Dibujamos el triángulo en el alzado, en planta, sabemos que sus proyecciones deben estar sobre verticales por cada uno de los puntos. Nos dibujamos aquí la proyección. Aquí nos va a salir algo lejos. Bueno, tenemos la proyección, vamos a hacer aquí este punto, A su 2, A su 1, B su 1, B su 2, y C su 1, C su 2. Tenemos el triángulo, y ahora nos dan el punto, B su 2, también las dos proyecciones alineadas en una vertical. Bueno, tenemos entonces el triángulo, entendamos, lo es algo así en el espacio, y nos piden que calculemos una recta perpendicular a este triángulo, sin saber dónde están las trazas del plano que lo contienen. Para saber las trazas, en caso de que lo hiciéramos así, tenemos que esta recta viene por aquí, entonces prolongando esto y prolongando esto tendríamos aquí una traza. Si hacemos lo mismo con las otras líneas, las trazas del plano pasaría por ahí. Y por último, por el punto P habría que hacer las proyecciones de una recta que fueran perpendiculares a las dos trazas del plano. Pero bueno, no nos dan las trazas, ni nos facilitan que las podamos conseguir. Entonces simplemente hacemos una recta horizontal y una tenga a ese triángulo, o sea, del plano que contiene a ese triángulo. Si yo hago una horizontal, por ejemplo, por el punto C, pues tengo que esa va a ser la recta, ¿no? Lógicamente, tenemos que esta recta horizontal corta a este lado, en este punto, que bajamos aquí a este lado. Por tanto, tenemos que la recta horizontal pasa por C y pasa por este punto que llamaré I, I1, I2. Bueno, eso quiere decir que, en realidad, esta sería la recta que pasa por ese punto y que pasa por el plano. Es una recta horizontal. Vamos a hacer lo mismo también, pues por ejemplo, una recta, por ejemplo, cogemos este punto, tenemos que este punto corresponde a este. Bueno, pues una recta será la proyección opuesta a esto. O sea, aquí la paralela a la línea de tierra va a venir por aquí, corta aquí, entonces A a C, proyectamos, y tenemos que esta será la línea que, en realidad, es una línea que viene por aquí. En realidad está en un plano frontal, será esta recta. Bueno, una vez que tenemos estas dos líneas, la que viene por aquí, y la que viene por aquí, pues simplemente se trazan las correspondientes proyecciones de la recta, que serán perpendiculares a ambas líneas que acabamos de trazar. Entonces simplemente, vamos a hacerlo en otro color, cogemos desde el punto P y hacemos una perpendicular a esta línea, obteniendo ahí ya una recta que es perpendicular al triángulo. Y aquí abajo hacemos lo mismo, hacemos aquí una perpendicular a esta línea. Sabemos entonces que esta recta es perpendicular, que llamaremos MSU1 y MSU2, esta recta es perpendicular a ese plano. Bueno, pues esa sería la solución al ejercicio, la normal al plano de ese triángulo.